... ... Ia. Jajajaja. Ay. Ahora viene y me hacen un rap. Wow. Jajaja espérate, espérate. Jajajajajaja. Jajajajaja. Espérate, esto lo se acaba, ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo Ay, Dios mío ¿Qué? Quebrado No, no, no No, no Espérate, espérate Ay, cabrón No, 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 no Espérate Blake Taylor, te lo juro O sea, ese tipo no se parece en nada Al que yo estoy viendo Lo que hablan ahí, Blake Taylor No, no